En el gimnasio del Polideportivo en San Isidro de El General se están llevando a cabo los trabajos de cambio de techo. Este es un proyecto que se concreta con recursos del Instituto Costarricense de Deportes, que aportó una partida de 117 millones de colones. La intención es cambiar en su totalidad el techo de este espacio deportivo, que fue construido en los años 90 y que con el pasar del tiempo presenta deterioro. Cuando llueve en múltiples ocasiones, el agua hasta se filtraba al lugar y de ahí la importancia de este cambio. Gracias a una partida provista por ICODER por 117 millones de colones, eso es una partida que se puede incorporar este año en el presupuesto ordinario de este año en nuestra municipalidad y pues ya estamos dando ejecución. Eso pues es una mejora que se estaba esperando por muchos años, estamos hablando de una infraestructura de los años 90, de aquella primera edición de Juegos Nacionales que tuvimos en nuestro cantón y pues por lo tanto ya en cuanto a vida útil y los problemas que todos evidenciamos, los que utilizamos pues esas instalaciones pues sabíamos de los problemas a nivel de lo que era la cubierta de techo. Gracias a Dios pues no solo es la cubierta de techo sino que también los laterales, que es por donde empezó pues esta obra, estas labores pues se han podido desarrollar, se están desarrollando por una empresa local que es Ingesur. La entrega de esta obra se espera que sea a finales de este año y si presenta algún atraso a más tardar en enero de 2020. Y bueno, se espera que sea culminada al cierre de este año, tenemos que esperar una parte en lo que es la transición de la época de invierno y la época de verano para trabajar de mejor manera, pero es un plazo de entrega de tres años, perdón, de tres meses, lo cual implica pues obviamente a este cierre de año o inicio de enero aproximadamente, otra obra más que se suma a nuestro polideportivo, a nuestro pulmón como lo denominamos nosotros, a nuestro punto de encuentro en la parte céntrica de nuestro cantón y bueno, siempre para beneficio de todos los generaleños y todos los que nos visitan. Por el momento el espacio está cerrado al público mientras se realizan los trabajos, mientras tanto hacen un llamado para que hagan uso de los otros espacios que ya están techados. ¡Gracias!